Espera, aún me quedan alegrías para parte, tengo mil noches de amor que regalarte, te doy mi vida a cambio de quedarte. Espera, no entendería mi mañana si te fueras y hasta te admito que tu amor me lo mintieras, te adoraría aunque tú no me quisieras. Espera un poco, un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más, te morirías si me vas. Espera un poco, un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más, me morirías si me vas. Espera un poco, un poquito más para llevarte mi felicidad.